qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Vic y estamos en mi restaurante pero hoy no les voy a enseñar a hacer nada hoy les tengo una noticia ya que voy a cerrar el negocio voy a cerrar el negocio voy a cerrar el negocio tomé esta decisión hace unos días apenas después de mucho tiempo de estar pensando de estar desvelándome de no dormir de no comer siquiera de estar de malas pues planeando ideando para que el negocio pudiera funcionar mejor pudiera jalar y la verdad es que pues me di por vencido ya después de un año y meses de estar dejando mi vida aquí mis fondos sueños esperanzas ilusiones bla 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 este pues ya no puedo solventar los gastos ya no puedo mantener el negocio abierto así es que me tuve que ver en la decisión necesidad de cerrar el negocio y pues ponerme a trabajar no me duele trabajar me gusta trabajar pero ya no me veía como un empleado lo voy a tener que hacer otra vez no pasa nada pues trabajo es trabajo y hay que darle les voy a hacer un vídeo especial en donde vamos a tratar cada punto cada tema de cosas que hice cosas que no hice cosas que ustedes tienen que hacer en las que se tienen que fijar antes de poner su negocio para que pues no les pase lo que a mí me está pasando en este momento no es la misma situación seguramente ustedes no van a tener una apuración económica o cosas que atender de emergencia y tal vez puedan mantener más tiempo su negocio a mí en este caso no me es posible por lo que tengo que hacer así es que pues decidí que era mejor cerrar les voy a dejar mi sentir lo que escribí hace unos días en mi red social porque fue mi sentir de momento todo lo que traía guardado lo que ya me estaba explotando en la cabeza miles de cosas que lo reventé no soy de escribir mis sentimientos de ventilar mis situaciones en redes sociales pero no pude aguantarlo y lo escribí muchos familiares y amigos reaccionaron se los agradezco mucho si me han servido sus palabras pero pues ya lo que tiene que pasar pasó y pues se los voy a dejar tal y como lo escribí tal y como lo lo sentí en ese momento junto con unas imágenes del lugar de lo que me ha costado todo este tiempo este año y meses y espero que les guste recuerden por favor en la parte de aquí abajo del vídeo dejen sus comentarios sus dudas para yo en el último vídeo que haga sobre dudas y respuestas de por qué quebró mi lugar pues les pueda comentar exactamente qué es lo que pasó si puse publicidad si trabajé con aplicaciones de entrega a domicilio si metí promociones no sé todo lo que quieran lo vamos a platicar en el último vídeo de esto mientras voy a hacer unos vídeos que tengo pendientes de usuarios como ustedes que me han preguntado que cómo lo hago para mantener la plancha limpia no sé cómo conservar algunas verduras la lechuga el pan que también se puede conservar aunque sean bolillos entonces todos estos los voy a estar haciendo en estos días que me queda de mantener el negocio abierto así es que bueno sin más los dejo con esto que escribí y estas imágenes de local cuídense mucho y por aquí nos vemos ahorita bye familia y amigos tristemente llega el momento en que debo de darme por vencido y tener que cerrar mi negocio en las próximas semanas si es que no pasa un milagro antes después de 17 meses hoy estoy en quiebra y ya no me es posible mantener el lugar entre renta sueldo publicidad y reinversión se agotaron mis fondos y hasta préstamos de los que me sostuve por un tiempo de último empezó a crecer pero no lo suficiente para los gastos que tengo que cubrir y responsabilidades que hay que atender me faltaron muchas cosas por hacer seguro pude haber dado más y aunque cometí muchos errores la ubicación del local fue la principal razón para que nunca prosperará mi emprendimiento comencé con toda la ilusión y las ganas arreglando un local que le faltaba mucho trabajo para dejarlo como quería hice lámparas, barra, mostrador, la instalación eléctrica, la decoración, en fin cada cosa que aún tiene local y lleva mucho esfuerzo todo mi cariño y la ilusión de un sueño que hace mucho quería cumplir hasta hay vídeos de cómo lo hice es cierto que no era mi vida principal pues ocho o nueve años atrás mi meta era un pequeño restaurante donde se prepararan pastas cortes de carne, pizza, algo más de tipo italiano pero tenía que comenzar por algo y las hamburguesas eran mi primer paso para juntar el dinero y con la experiencia poder poner un nuevo lugar con este tipo de menú ahora de momento ya no será así y tendré que buscar otra forma de hacerlo realidad y en otro tiempo pues este ya no lo es ahora tengo que buscar un empleo para saldar cuentas y cumplí con otras obligaciones que requieren de mi atención urgente tengo una esposa, un hijo y una madre que amo necesitan de mí y no he podido apoyarles como lo hacía antes un padre que amo y pronto va a necesitar que esté con él ¿yo? no importa, yo no soy exigente con mis necesidades soy feliz viajando, haciendo vídeos, editando en mi computadora y lo era metiendo el alma en mi negocio no soy de lujos, no compro ropa cada rato y ahora preocuparme por mí y lo que me hace feliz tendrá que esperar siento que me estoy perdiendo antes tenía amigos reales a quien visitar saludar, tomar un trago, platicar hace años que no los veo rompí lazos con dos de ellos por tonterías, supongo en los trabajos nunca pude crear un vínculo real solo eran compañeros de trabajo dejé de tocar la batería y eso antes era lo mejor de mi vida pero se volvió triste por la forma en que lo hacía y ya no lo disfrutaba bueno, la batería aún la podía tocar en mi casa y con eso era feliz sin quedar mal en ningún lado pero el año pasado terminé por venderla o empeñarla y ahora tengo la certeza de que no me será posible recuperarla porque aunque no me pusieron fecha límite para regresar el dinero de forma consciente y realista no tengo solvencia para ir por ella estoy cansado de pensar, idear, planear no encontrar la fórmula para obtener el dinero que necesito para ubicar el lugar en otro sitio y al mismo tiempo poder atender las necesidades económicas no me siento como antes fuerte, firme, con ideas, con ganas hay ocasiones que quiero deshacerme de todo tomar mis cosas y agarrar caminos sin rumbo comenzar de nuevo en otro lugar, solo sin nadie, cerrar redes sociales que nadie sepa de mí y desaparecer reinventar un nuevo yo conocer gente nueva y esta vez no cometer el mismo error y ahora guardarla cerca, mantener contacto con ella no soy depresivo y estos pensamientos realmente me molestan pues los considero de gente débil tal vez solo sean los malos momentos por los que estoy pasando metas sin cumplir el nunca antes haberme sentido derrotado frustración, no lo sé necesitaba sacar estas cosas de mí aunque otras tantas aún se quedan conmigo no creo en terapia, no creo en psicología y es la única vez que comparto mi sentir cada batalla la he librado yo solo sin ventilar en redes ni haciéndome el mártir y como en cada una de ellas te encontraré la forma de ganar y dejar de lado el mal episodio de este lapso en mi vida al fin es solo eso un mal rato así es amigos sé que los negocios tardan tiempo de antemano sé que puede pasar un año, dos años muchos les ha costado más trabajo todavía hasta tres años y en algún momento por fin despegan mi negocio ha tenido muy buenos días ha tenido muchos que no son buenos algunos pésimos de cero venta algunos días de cien pesos, doscientos pesos unos días de mil, mil quinientos pero estos son los menos días necesito solventar gastos tal como lo comenté en este pensamiento que tenía pues son gastos familiares son gastos personales gastos de la casa no sé, proyectos que he dejado fuera de mi vida por estar metido aquí en este proyecto que tanto quise, que tanto adoré pero ya no me es posible mantenerlo ya no tengo fondos suficientes y lo que se vende en el local de últimas fechas ya no ha dado para reinvertir ya no me ha sido tan fácil solventar ni siquiera el gasto, el sueldo de la chica que me ayuda, que me acompaña aquí en el negocio así es que bueno pues ya decidí cerrar ahora estoy más tranquilo porque días atrás estaba bastante mal no sé, no nada más por esto sino por todo lo que implica mis apuraciones que tengo que resolver en este momento pues vamos a dejar hasta aquí este video muchas gracias por verlo muchas gracias por escucharme y nos vemos en un video más adelante recuerden voy a hacer los videos que me faltan de local de cómo mantener la plancha limpia cómo preparar ciertos alimentos cómo mantener alimentos, verduras, pan no sé todo lo que ustedes puedan necesitar y que les pueda servir para su negocio bueno pues hasta aquí muchas gracias no olviden suscribirse darle un like dejar su comentario y recuerden que sus comentarios y dudas lo veremos en un video final del restaurante así es que muchas gracias cuídense mucho yo soy Vic sean felices y nos vemos pronto hasta luego bye y y y y y y